Tiene que quedarse tanto tiempo. Pablo, sabes que te queremos mucho. Y aunque estemos viviendo un momento difícil... Lo sé, pero no quiero usar de su tiempo. Yo sé que usted está muy mal. Pablo, yo sé que todos estamos muy mal, pero no podemos ser indiferentes ante lo que te está pasando. Ya sabemos que no quieres denunciar por medio de lo que te puede pasar, pero yo de verdad pienso que lo debes hacer. No, señor. No es por eso. Es porque yo también le di sus buenos golpes a Montalvo. Yo soy un hombre de rancho. Pero aprendí que las cosas se arreglan cara a cara. Y no con eso, abogados. Pues no me parece. Lo mismo hiciste cuando te cortaron la silla del caballo en el rodeo. Estuviste al borde de la muerte, Pablo, y te callaste. No lo entiendo. Tú tienes que hablar. No toda la vida se arregla con los golpes. Pablo, las chicas tienen razón. Pero también entiendan ustedes. Para atrapar a Montalvo hay que tener pruebas contundentes. Es algo fuerte contra él. Montalvo no va a ir a la cárcel por haber agarrado golpes a nuestros empleados. Necesita hacer algo mucho más severo que eso. Pues sí, pero eso no le va a durar toda la vida. Ya encontraremos la manera de hacer que pague. Mientras tanto, te puedes quedar aquí, Pablo. Arturo va a estar muy contento de contar contigo cuando regrese. Seguramente va a aceptar. O sea, Pablo necesita el trabajo y aquí hay mucho terreno, hay muchos ganados para que él pueda ayudar a los gallardos. ¿Y usted? ¿Feliz, cierto? Bueno, se supone que esté triste. Ay, mire, no se haga ni tampoco me quiera ver la cara, ¿sí? Yo sé perfectamente bien lo que significa para Pablo y para usted estar bajo el mismo techo. Rocío, ¿qué más quieres que haga? O sea, ya me aparte de tu vida para que Pablo pueda estar contigo y con su hijo. ¿Qué más quieres que haga? Sí, señorita. Pero usted tiene a Pablo bien metido en el corazón. Y de ahí, ni que corra, ni que se vaya bien lejos. Va a aguantar volver a besarlo. No sé... Rocío, mira, por favor, yo te pido que me respetes igual que yo he respetado tu embarazo. Yo renuncié a Pablo porque yo pienso que ningún hijo debería crecer sin tus padres, ¿sí me entiendes? Perdón, perdón, tampoco quise que se me pusiera de esa manera. No, no, y... Y entiendo perfectamente por qué defiendes tanto a Pablo. Entiendo tu papel de madre, así que quédate tranquila que yo no... Yo no voy a hacer nada para separarlo de ti. Hola, soy Roger. Deja tu mensaje y te llamo. ¡Roger! ¿Por qué no me contestas? Roger, tengo rato marcándote. ¿Por qué no me traes el teléfono? Lo siento, morra, pero la cosa no está fácil. ¿Me lo dices? A esta hora yo debería estar en una funeraria como una buena viuda, esperando que lleven el cuerpo de Ulises. Párale a tu carro, mi reina. No tenemos muerto. ¿Cómo que no? Bueno, tal vez ahora sí, pero no es Ulises. Resulta que mi plan era envenenarlo, pero todo salió mal. Le preparó un coctelito de eso que te ponen hasta ribotota, pero con sobredosis para que se lo cargara el payaso. Pero yo no contaba que con la estúpida que estaba con él, pues que se iba a tomar el coctel. Y la casillera moribunda fue ella. ¿Te cargaste a la víctima equivocada? ¿Y ahora tarado? ¿Y ahora qué? Ahora te aguantas, mija, porque para volver a intentarlo hay que esperar. No, 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 yo no voy a estar encerrada aquí. Yo me muero acá. Mira, mi reina, te la voy a poner bien fácil. Si Ulises se entera de que tú estás viva, nos corta el cuello a los dos. Así que si quieres ser libre y cobrar tu herencia, te aguantas. Usted no está aquí por casualidad, señorita Valverde. Esto no es una entrevista, no es una charla. Usted está acusada formalmente como presunta autora del secuestro de Arturo Gallardo. Tenga cuidado con las palabras, capitán. La barrera entre una presunción y una difamación es muy pequeña. Usted no tiene pruebas. ¿Quién le dijo que no tenemos pruebas? No sé en qué se va a pasar. A ver, sorpréndame, capitán. Digamos que su comportamiento ha sido un tanto errático. Solo bastó conseguirla. Por fin hizo algo inteligente, capitán. Entonces, ese policía que me siguió debería conocer mi tinerario. Y por lo tanto debe saber que yo no tengo nada que esconder. No está tan segura de eso. Tenemos ubicada la zona donde está Arturo. Si tanto saben, entonces, ¿para qué me necesitan? Para que nos diga el lugar exacto y ahorrarnos tiempo. Si la licenciada sabe tanto de leyes, debería saber que la justicia es muy benévola con aquellos que colaboran con las autoridades. ¿Me están proponiendo un pacto? Eso solo se le hace a los culpables y yo no lo soy. Lo mejor sería que usted misma nos lleve al lugar donde está Arturo. ¿Ok? Arturo. Sabemos . Gracias por ver el video.